El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May Rodríguez, entregó la primera obra del Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya, al inaugurar el libramiento Luis Donaldo Colosio en Tenosique, Tabasco, el cual fue una acción planteada por los propios vecinos y concluida antes de lo previsto, ya que la obra estaba programada para terminarse en octubre y se concluyó en agosto, es decir, en lugar de cinco meses se realizó en solo tres. Destacó que la rehabilitación del libramiento Luis Donaldo Colosio beneficia a 35.000 personas y abarca 1.816 metros cuadrados, equivalentes a medio kilómetro en línea recta y también incluyó concreto hidráulico, drenaje, agua potable, guarniciones, banquetas, rampas para personas con discapacidad y alumbrado. Informó que esta es la primera obra que se entrega como parte del Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya, ya que el proyecto comprende la vía y los trenes, la mejora de las zonas arqueológicas, pero también acciones de bienestar para la población como mejorar la comunicación entre las comunidades. Explicó que con el Plan Integral del Tren Maya dentro del Tramo 1 que va de Palenque a Escárcega, se han realizado varios trabajos en 23 localidades de cinco municipios de Tabasco y Chiapas, de los cuales se llevan a cabo 63 obras de pavimentación, agua potable, drenaje, canchas, alumbrado, tratamiento de aguas residuales, caminos, carreteras, casas de salud y aulas escolares. El funcionario comentó que en Chiapas se realizan 31 obras en 10 localidades de Palenque y La Libertad, mientras en Tabasco se atienden 13 localidades de Emiliano Zapata, Tenosique y Balancán con 32 acciones, además señaló que de manera específica, en Tenosique se benefician con 8 acciones en el poblado Arena de Hidalgo y diversas colonias de la cabecera municipal. El director de Fonatur ratificó que el Tren Maya sigue avanzando para inaugurarse en diciembre de 2023, por lo que hizo un reconocimiento al consorcio Mota en Yil, encargado de construir el tramo 1 en donde se ha generado 21 mil empleos, y por el momento tiene un avance de manera notable, así que van a cumplir el compromiso de entregar la obra a tiempo. Cabe mencionar que el director de Fonatur, Javier May, mencionó que en el emblemático Puente de Boca del Cerro, se preparan las obras para que el Tren Maya cruce el río Usumacinta, en donde se ubica el actual Puente del Ferrocarril del Sureste, el cual se inauguró en el siglo pasado en los años 50, por lo que ahora se dejará solo para vehículos y como monumento histórico. Por el momento la empresa mexicana Recal, especializada en estructuras de acero, está construyendo al lado del Puente Boca del Cerro una nueva vía que se montará el año próximo. Este proyecto consiste en construir la vía férrea paralela al Puente de Boca del Cerro con una longitud de 160 metros, que cruza el río Usumacinta en Tenosique Tabasco, en donde se realizará con manos y tecnología mexicana, por lo que la nueva vía se armonizará con la estructura actual para conservar la belleza del emblemático Puente. ¡Suscríbete al canal! Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.